por favor. Número uno, diga, debo de temer a Jehová, a su nombre, a su nombre. ¿Qué es temor a Jehová según la Biblia? Temor a Dios según la Biblia es repudiar, odiar el pecado a su nombre. La Biblia dice que el cristiano no debe tener odio por su mujer, por sus hijos, por nadie. Pero sí usted debe tener odio hacia el pecado, odie el pecado. Si usted quiere sentir odio, siéntalo, pero por el pecado. ¿Cuánto lo está entendiendo? Rechace el pecado en su vida y en todas las manifestaciones. No lo acepte ni siquiera un segundo en su corazón, a su nombre. Ni siquiera la idea del pecado la tome. ¿Cuánto lo está entendiendo? Si hay alguien que el cristiano puede odiar es el pecado. No al pecador, no el pecado. Estoy hablando del pecado a su nombre. Cuando el cristiano repudia el pecado, ese es el principio del temor a Dios. A su nombre. A su nombre. Segundo, dentro del temor a Dios, tenga reverencia por las cosas de Dios. Sea reverente por las cosas del Señor. A su nombre. Tenga celo. Que el celo por las cosas de Dios lo consuman a usted. A su nombre. Tenga celo por la palabra. Sé celo de obedecer la palabra. Tenga celo por las cosas espirituales, por las cosas de Dios. No sea tan folclórico, tan a la carrera, tan ligero para hacer las cosas. Que ya hay gente, hermano, que no tiene ni temor ni respeto por el Señor y les da lo mismo atrás que en las espaldas. Le da lo mismo, hermano, hacer que deshacer. Y eso es lo que hace el mundo, lo hacen. Y vienen a la iglesia y levantan las manos y glorifican al Señor. Y corren las sillas y se agarran a bailar y a danzar y a bolear las patas para un lado y para el otro. Y hacen danzas y todo eso. Y después se van para la calle. Hacen una cantidad de mugreras y dicen que son cristianos. Qué vergüenza tan grande. Uno tiene que tener reverencia por las cosas del Señor. A su nombre. Hasta para estar en un culto hay que tener reverencia para el Señor. A su nombre. Cuando usted venga a un culto no venga comiendo chicle y menos pegarlo debajo de la silla. Usted venga a la iglesia a buscar del Señor. A buscarlo con reverencia. A su nombre. Cuando venga a la iglesia apague el celular. Y dedíquese. Y diga Señor yo vengo es a buscarte y a entrar en la presencia de Dios. A su nombre. A su nombre. María. A su nombre. 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 Ya el cristiano viene a la iglesia, mano. Y cómo está. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y otro se ponen los aretes aquí. Ya no hay reverencia. Y cuánto lleva el cristiano? Tres años. ¿Y cómo se siente en la vida cristiana? Uy, bacano Esta vida es muy bacana Usted dice, oiga, ¿qué clase de cristiano es este? No tiene ni temor, ya no cambió ni el hablado El hablado de los del mundo Qué vergüenza tan grande El hablado de un cristiano Tiene que ser distinto Fanático, no me importa que me diga eso Dígame lo que quiera Pero el hablado de un cristiano Tiene que notarse que está el Espíritu de Dios Sino los demonios en la vida del hombre Alaba al Señor que él vive Uno ya tiene que notarse que está el Espíritu de Dios Aleluya A su nombre Cuando están los demonios Pues vaya y venga, hable como quiera Vístese como quiera y viva como quiera Pues los demonios tienen su estilo de vida El endemoniado tiene su estilo de vida ¿O no? ¿Sí? El endemoniado lleva su estilo de vida ¿Y uno qué va a poder hacer? Pero un cristiano con un estilo de vida Y una forma de hablar Y una forma de presentarse El vano como los del mundo Como un endemoniado Pues de qué clase cristiano es Y a mí no me vengan con cuentos Que es que no Que es que eso es fanatismo Que eso es legalismo Que eso es no sé qué No me vengan con cuentos El que es del mundo Le gusta lo del mundo El que es del diablo Le gusta lo del diablo Y el que es de Dios Le gusta lo de Dios Punto Así de sencillo Venga con cuentos Aleluya Hay poder en Cristo Jesús Aquí estamos ya muy viejitos Y ya hermano No estamos de ayer Y los dientes de leche Ya se me cayeron A mí hace rato Muy muchachos Ya uno se da cuenta Quién es quién Y uno tiene que ser así hermano Y una sola palabra Con el Señor Aquí dice claramente Si usted quiere prosperidad Tema a Dios Y temer a Dios Es odiar Repudiar el pecado Y amar Tener reverencia Por las cosas de Dios Eso lo dice El principio Del temor Y la sabiduría Jehová Es La reverencia El odio El repudio Mejor al pecado Y la reverencia Por el Señor A su nombre ¿Quién va a haber reverencia? Si no hay reverencia ¿A qué va a haber? A su nombre A su nombre Acuérdese Cuando usted estaba enamorada De su esposo Que era su novio Acuérdese Cómo se presentaba usted Cuando él le vio a visitar ¿Aló? ¿Sí? Se presentaba usted Toda desgreñada Con los pies todos sucios Y unas sandalias Hay unas arrastraderas Y una falda sin ruedo Y una blusa Toda chorreada Y oliendo a mico ¿Así se le presentaba A usted a su novio Cuando Que ahora su esposo Iba a visitarla? No Eso usted olía a rosas ¿Usted varón Iba a visitar a su novia? Ahí con una pantalón Y la chenta Una camisa toda rota Todo despeinado Y hasta con mal aliento No Usted se venía muy bien ¿O no? Así fue la apariencia Pero lo hacía Ahora usted Todos los días Se presenta Delante del Señor Preséntese De la mejor forma Delante de Dios Preséntese Ante el Rey de Reyes Y Señor de Señores Y viva Sobre todo Presente su corazón Presente su vida interior Delante de Dios Como lo mejor A su nombre A su nombre Porque su novia Lo veía usted por fuerita Pero Dios si lo ve por fuera Y por dentro A su nombre Preséntese siempre Delante de Dios Como un obrero aprobado Que no tiene que arrepentirse Dice la palabra A su nombre A su nombre Procura con diligencia Presentarte a Dios Como obrero aprobado Que no tiene que avergonzarse Y que usa bien La palabra de verdad Se lo dijo Pablo a Timoteo ¿Cómo le parece? Eso se llama Temor Hacia Jehová ¿Quiere prosperidad? Tenga temor Hacia Dios Cuando no hay ese temor No hay prosperidad Entonces yo ¿Cómo le voy a decir? A usted Vea Traiga Oiga ¿Cómo me voy a poner A atracar la gente? A decirle Traiga ya la moto Siembre la moto Oiga Siembre su carro Que vergüenza Y como no falta Quien lo haga Porque no quieren vivir Conforme a la palabra Sino conforme a las emociones Están como en el mundo El brujo Le dice Vaya Pégese tres baños Y pase tres millones Para acá Y ya le voy a hacer Unas aguas Para que se bañe Y va y coge agua En la cañería Le hace un enjuague Le hace un baño Y dice Vaya Échese esto Y se lo eche Y no se lo quite Por tres horas Y huele a mico Y a las tres horas No se lo quita Esperando la prosperidad Lo robó el brujo Y le echó más demonios encima Además De ñapa Le hicimos unos demonios Y llegaron a Cristo Y creen que con Cristo es igual No Con Cristo es diferente Con Cristo vas a vivir una vida distinta Para que seas prosperado En todo lo que Él te ponga Alaba lo que Él vive Aleluya A su nombre A su nombre Claro Pastor No Yo no soy como un animalito Yo Me levanto Y lo primero que hago Es comunicarme con mi Señor Me lleno eso de alegría Me dio esa alegría Me dio esa alegría tan grande Y me puse a reflexionar En lo que ella dice Yo no soy como esos animalitos Cierren los ojos Cierren los ojos todos Por favor Cierren los ojos Todos Nadie los abra Nadie los abra Nadie los abra Nadie los abra Levante la mano Porque yo soy santo Eso es una ordenanza Cuando